La posibilidad de que el gobierno acude al decreto de conmoción interior para nombrar magistrados de la Corte Suprema preocupa a un sector del Congreso y a expertos juristas. El senador Roy Barreras ha denunciado que esto que ha sido calificado como un golpe de Estado es contra la justicia. Por lo menos sería un exabrupto jurídico constitucional por parte del Ejecutivo. Así califica el expresidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Senado, la posibilidad de que el gobierno decrete el estado de conmoción interior para nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como lo ha denunciado el senador Roy Barreras. Si la Corte se bloquea ante la salida del último de los 16 magistrados para que queden solo 15, puede ocurrir que sectores radicales del uribismo al día siguiente trinarán. El país amaneció sin Corte Suprema de Justicia, el país amaneció sin Fiscal General de la Nación en Propiedad y un país que no tiene Corte Suprema y que no tiene Fiscal General es un país en conmoción interior. La advertencia del senador de la U se sustenta en el cumplimiento del periodo del magistrado Ariel Salazar. Saliendo este magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el número de magistrados será de 15 y por tanto no habrá quórum. Eso lo que significa es que si no hay quórum, no puede la Corte tomar ninguna decisión. Aunque aclara que es una advertencia sobre lo que podría suceder. El senador Roy Barreras recuerda que el uribismo ha promovido la conmoción interior cuando fue negada la extradición de Jesús Santrich y cuando el Congreso negó las objeciones presidenciales a la gente. Encontrarán la mejor de las disculpas para el tercer intento de declarar un estado de conmoción interior que puede derivar en una constituyente. En mayo pasado, en Barranquilla, el senador Álvaro Uribe deploró que el gobierno no pudiera acudir a la conmoción interior para extraditar al ex jefe guerrillero. Muchos colombianos me preguntan por qué el presidente Duque no decreta la conmoción interior para extraditar a Santrich, porque el gobierno Santos prometió que no elevaría los acuerdos de La Habana a la Constitución e incumplió la promesa. Los elevó y la conmoción no puede suspender la Constitución. El expresidente de la Corte Constitucional advierte que no están dados los requisitos para un estado de excepción. Lo único que no se puede hacer es declarar una conmoción interior y en eso tiene toda la razón el senador Roy Barrera, para que con esa declaración de conmoción interior vayan a terminar o cambiando el quórum o lo peor, que sería ya grotesco haciendo una elección directa de magistrados por parte del Ejecutivo. Henao considera que los magistrados de la Corte Suprema hoy tienen varias soluciones a la mano, como por ejemplo, nombrar magistrados en encargo o aplicar el principio de efecto útil, con lo que 10 magistrados podrían tomar decisiones de fondo.